Comenzar ganando fue muy importante, más de local, era la idea que teníamos, quizás costó un poco el primer tiempo, pero bueno, lo importante es que sumamos a tres para trabajar en esta semana un poco más tranquilo. Yo hablo mucho con Diego, me pide que pase al ataque constantemente, que tratemos de hacerle el dos contra uno al lateral rival. Quizás ahora tengo un poco más de libertad para pasar al ataque, tanto si el otro lateral le está tirando al centro, me puedo acercar un poco más al área, que es lo que más me gusta, y bueno, eso quizás que es un poco la diferencia a lo del año pasado, que cuando un lateral pasaba, al otro se tenía que quedar un poco más. Bueno, encima lo que me gusta y que me den el apoyo y todo salga bien de esa manera, me favorece y me da mucha más confianza. Teniendo en cuenta lo que fue el rendimiento, más allá del triunfo, ¿qué pensás que hay que mejorar para el partido que viene? Siempre, siempre hay muchas cosas por mejorar, en lo individual, en lo grupal. Diego siempre nos pide que ataquemos por banda, quizás en el primer tiempo estábamos muy acelerados, que no nos salían tanto las cosas, y seguramente hoy trabajaremos pensando en el partido que viene.